Este escándalo había llegado a su fin cuando se dio a conocer que los involucrados pudieron llegar a un acuerdo. Pero ahora la mamá de Eleazar Gómez salió a dar tremendas declaraciones. A través de medios de comunicación, la mamá de Eleazar se fue en contra de la expareja de su hijo, Tefi Valenzuela. Ella aseguró que su hijo tuvo motivos para hacerle mal físicamente a la cantante. Frente a muchos reporteros, cámaras y micrófonos, la señora también agregó que jamás le gustó Tefi para su hijo. Ella comentó que desde que la conoció, no le cayó bien. Estas opiniones llegan a más de siete meses de que el joven actor Eleazar Gómez obtuviera libertad condicional. Esto después de haber pasado cinco meses en las instalaciones de las autoridades. El actor se disculpó y dijo estar muy arrepentido de lo sucedido con Tefi. Pero ahora su madre, doña Melisa Sánchez, justificó los hechos del actor, los cuales realizó en contra de su ex nuera. Ni como madre ni como nada yo no puedo perdonar porque no soy Dios. La señora alegó que la joven peruana se aprovechó de su hijo y no quiso revelar la alta suma de dinero que aparentemente Tefi solicitó para que el juez le concediera al actor su libertad condicional. Obviamente las palabras de doña Melisa causaron demasiada indignación en un 99.999% de la población. Muchos la señalaron de querer justificar, algo completamente inadmisible. No, le quiero cortar. Mejor no digo que le quiero hacer. En pocas palabras, Melisa Sánchez comentó que Eleazar se fue en contra de Tefi. Por algo que ella hizo. Que Eleazar no se comporta de esa manera, no más porque sí. La madre del actor afirmó que Tefi Valenzuela dejó pobre a Eleazar. Esto haciendo referencia a la enorme suma de dinero que Tefi supuestamente le pidió a las autoridades para que soltaran a Eleazar. Pues yo el día que la conocí, ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien. En la casa no se menciona para nada su nombre. La madre de Eleazar también afirmó que Tefi Valenzuela nunca le cayó bien. Que desde el primer momento que la vio sintió mucho rechazo hacia ella. Algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó. Los reporteros le preguntaron a la señora Melisa que si creía que Tefi Valenzuela en algún momento estuvo realmente enamorada de Eleazar. La madre del actor negó esto rotundamente. Ella insinuó que Tefi se acercó a Eleazar por puro interés. Tal vez por fama o por dinero. Al momento en el que salió esta entrevista, los comentarios se fueron por todo lo alto en redes sociales. Las personas empezaron a decir que eso explicaba la actitud de Eleazar. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente. Ahora entiendo por qué el hijo es como es. Ahí se ve de dónde vienen las actitudes de Eleazar. ¡Qué mujer! Señora, mejor no ayude a su hijo. Usted es completamente machista. Como lo hemos visto en diferentes ocasiones, los medios de comunicación han encontrado a Eleazar. Pero él se ha negado a decir algo al respecto. Hasta el día de hoy, Eleazar no ha dado ni una sola entrevista. Únicamente vimos cuando él se disculpó con Tefi Valenzuela por lo que le hizo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!